Oigan familia, y cuando yo pensé que lo había visto todo, me encuentro con este caso. Seguimos en Topes de Cuyantes, en una de esas aventuras. Y este señor, este campesino, tiene como mascota nada más y nada menos que esta tarántula gigante. Pero lo peor de eso es que se la enseña a las personas y se las pone encima de su cuerpo para que le camine. La gente está loca, le va a morder la cara, pero además a la gente también le gusta. Porque mira como la gente, ponme la tarántula, ponme la tarántula. Confiándose un aránido que lo que tiene de cerebro y de cerebelo es menos del tamaño de una bacteria. Pero yo te digo a ti, caballero, pero mira la gente como se lo pone. Tírame foto, tírame foto. En cualquier momento de esto, la tarántula se acompleja, se cansa de que la cojan para eso. Y muerde a cualquiera y se va a formar tremendo sal para afuera. Pero bueno, dice el campesino que hasta el momento no ha pasado nada. No han mordido ni a cubanos ni a extranjeros. Por tanto, la tarántula se mantiene inofensiva y hasta el sol de hoy sigue siendo una de las atracciones del mirador de topes de Coyante.